Música ¡Adiós! 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 Parísima Asi, asi, asernyaku wacu Ay, ay, bopacu letak hal Asi, asi, nage Asi, asi, regalikernyaku wacu Ay, ay, en wakimu liwan Asi, 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 nage Ay, ay, bopacu Asi, 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 nage Gyo, ay, gyo, ay, kama, gyo, ay, bopacu Ay, ay, bopacu Gogo, loko en dombo Lelo, loko en loro Ay, 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 bopacu Ay, ay, bopacu Ay, ay, bopacu Lelo, loko en dombo Ay, ay, bopacu 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 Ay, bopacu Ay, 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 bopacu Ay, 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 bopacu Ay, 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 bopacu Ay, 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 bopacu